Desde hace ya varios años que hemos podido ir observando que en forma creciente y sostenida va aumentando un malestar generalizado en la población y muy relacionado con varias situaciones que afectan directamente nuestra calidad de vida. Por un lado tenemos la salud, la educación, las pensiones, la desigualdad en los ingresos y tantos otros problemas. ¿Hay alguno de estas salas que esté conforme con cómo se están llevando al menos uno de esos temas acá? ¿Hay alguien que esté conforme? ¿No? Bueno, hay muchos conformes parece. Bueno, yo no estoy conforme y supongo que reflejo también la opinión de muchas personas. Más aún, ¿no éramos hace 10 años los jaguares de Latinoamérica? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los jaguares? ¿Qué cambió tanto en todo este tiempo? ¿Realmente cambió algo demasiado? ¿O en realidad nosotros somos los que empezamos a cambiar? En realidad, lo que yo pienso es que la sociedad se empezó a dar cuenta que muchos de estos temas los podemos abordar de mejor manera. Mira, yo creo que en realidad ya es un gran avance que podamos reconocer este tipo de problemáticas, pero creo que como sociedad nos tenemos que exigir bastante más. Creo que podemos mejorar mucho más, sobre todo inicialmente empezando a cambiar nuestra idiosincrasia en el sentido de empezar a perder el miedo a equivocarnos, a ser capaces de llevar ideas que consideramos importantes adelante y si nos equivocamos, bueno, ¿qué más da? Aprendamos de eso, ¿verdad? Y seguimos adelante. Muchos de los temas que están en el contexto de lo que yo estaba hablando se pueden visualizar de una forma sistémica, o sea, como un todo. Y en ese todo hay un factor común que es preponderante en ellos. Y ese factor común es el individualismo. El individualismo visto, sí, de la perspectiva de la supervivencia de las especies. O sea, cada individuo vela por su propia supervivencia. En ese sentido, nuestra sociedad lo podemos ver muy claro cuando nosotros vemos, por ejemplo, que cuando visualizamos la diferencia en los ingresos, tenemos acceso a distintas calidades de educación, salud, pensiones, dependiendo de cuánto podamos pagar. Bueno, y por supuesto que eso genera un montón de diferencias en las oportunidades que cada persona tiene y por ende también en el acceso a distintos empleos y distintos salarios. Y por ende, eso genera cierta tensión social que desemboca en aspectos como la delincuencia, la corrupción y tantos otros flagelos que nos van desgastando en un círculo vicioso como sociedad. Y en contraste, nosotros estamos viendo ya que otras sociedades empiezan a superar esos problemas y se dan casos como, por ejemplo, el de Suecia, que en el 2015 cerró nueve cárceles por falta de preso. Tenemos el caso de Holanda, que este año cerró 19 cárceles por la misma razón, incluso transformó algunas en bibliotecas. O sea, realmente podemos cambiar las cosas, incluso ni siquiera siendo tan originales y mirando un poco cómo se están haciendo las cosas adecuadamente en otras partes. Pero bueno, otro factor preponderante, y que ya lo había mencionado, en todos estos factores, porque bueno, todo está encadenado, todo es un gran sistema finalmente, es justamente lo que es la desigualdad de los ingresos. Y Chile es campeón en la desigualdad de los ingresos. Ustedes pueden observar, lo que estoy mostrando justamente son tres indicadores que nos ponen en lo alto de la tabla, lamentablemente en desigualdad. Y eso nos pone en muy mala posición en relación, por lo menos, a los países que están en la OCDE, que son los países que se consideran países desarrollados. Entonces, en realidad, sí, podríamos hacerlo mucho mejor y debiésemos trabajar en esa dirección. Y los países desarrollados, justamente, han logrado salir de estas problemáticas, justamente a partir de poder desarrollar adecuadamente su economía. Porque justamente el desarrollo de la economía hace tener mejores empleos, genera una democratización de la repartición de los recursos, lo que hace mejorar entonces los empleos. Entonces, realmente está todo encadenado. Entonces, es muy importante que nosotros consideremos cómo podemos mejorar nuestra economía, de tal manera que entonces podamos ir superando todos estos problemas. Y lo que estoy mostrando acá es justamente lo que está relacionado con cómo los países normalmente han llegado al desarrollo y hay un denominador común que es la economía del conocimiento. La economía del conocimiento es aquella economía que se basa en el desarrollo de tecnología y que es el centro del conocimiento para la generación de valor. Entonces, tenemos, por un lado, que en el caso de Chile, podemos observar que nuestra economía está fuertemente basada en lo que es la extracción de distintos recursos, principalmente en torno a la minería y más principalmente aún en el cobre. Lo sigue el agropecuario, madera, pero en general, a nivel de manufactura de productos que tengan un mínimo de tecnología o tal vez algunos de alta tecnología, no estamos más allá del 4 o 6%, que es muy por debajo de lo que en realidad son los parámetros de países desarrollados. Diciendo eso, en realidad, es justamente que, bueno, el problema es que nosotros, para nosotros las materias primas actualmente son prácticamente un flagelo, porque nuestra economía es tan dependiente de las materias primas que finalmente sube a nivel mundial el precio de estas materias primas o baja y nuestra economía también sube y baja con ellas. Entonces, justamente para ser más robusta la economía es que tenemos que ir repensándola en la dirección de nuestras posibles potencialidades. ¿Y por qué tiene que ser un flagelo la materia prima? O sea, nosotros, si tenemos esa materia prima y se la estamos exportando a China y después China nos la devuelve con valor agregado, ¿por qué nosotros no le damos ese valor agregado? ¿Por qué no manufacturamos con tecnología y nosotros exportamos? Tenemos la ventaja de tener las materias primas acá. Al mismo tiempo, podríamos desarrollar una industria que esté relacionada con el mejoramiento, la optimización de los mismos procesos en esas industrias. Pero además tenemos un montón de industrias interesantes que se están abriendo y que podríamos nosotros entrar a nivel tecnológico, como son la robótica, las TIC y la internet de las cosas, entre muchas otras temáticas. Entonces, la pregunta es si es tan fácil realmente subirnos al carro de la economía del conocimiento y la respuesta claramente es no. Y la razón por qué no es tan fácil es justamente porque estamos en un entorno súper competitivo que es la globalización. Ahora, con la globalización, claro, tenemos acceso a varios aspectos económicos, culturales, que pueden ser súper interesantes, pero sí al mismo tiempo nos obliga a competir en otra lead para entrar como una economía desarrollada. Entonces, en realidad, en ese sentido, es muy difícil para Chile entrar si no cambia su mentalidad en cómo en realidad visualiza la economía. Al mismo tiempo, tenemos grandes multinacionales que se van apoderando del poder económico a nivel mundial y además tenemos también, bueno, como todos ya sabemos bien acá en Chile, también incluso a nivel local, todo lo que es las utilidades muy concentradas de muy poca gente. Entonces, realmente tenemos mucho trabajo por hacer y no es una tarea fácil. Entonces, la pregunta es cómo enfrentar estos osos, estas grandes amenazas que vienen a enfrentarnos, siendo un país más reducido, que tal vez, que en realidad, si lo miramos del punto de vista de tratar de atacar el problema de pocas personas o solos, se nos podría hacer muy complicado. Y justamente, siguiendo la analogía del individualismo, la contraposición es el altruismo. El altruismo, nuevamente entendido del punto de vista de la supervivencia de la especie, es justamente cuáles son las acciones que nos llevan a la supervivencia, pero la supervivencia del conjunto, la supervivencia de la especie. Entonces, en realidad, si nosotros queremos sobrevivir en este ambiente que es súper voraz, tenemos que entonces replantearnos, readaptarnos, repensar nuestra sociedad, repensar nuestra economía en esa dirección, porque solos va a ser mucho, mucho más difícil. En ese sentido, a mí me gusta, bueno, en realidad, en términos del altruismo, uno encuentra bastante ejemplos ya en la naturaleza. Y hay un ejemplo en particular que a mí me gusta mucho, que es el ejemplo de los lobos. Y sí, los lobos no tienen tan buena fama. Bueno, yo creo que principalmente por culpa de la caperucita roja y Pedrito. Bueno, aquí aprovecho de hacer un paréntesis por la foto, digamos. En realidad, no siempre es tan fácil encontrar una buena foto con licencia libre para poner en TED, porque hay que hacerlo. Así que, bueno, preferimos hacer material propio. Agradezco mucho la ayuda de mi hijo Cristóbal, que ofició de lobo. Y aparte, yo también quisiera decir que, bueno, yo asumo y asumiré con hidalguía cualquier meme que aparezca, digamos, de esta... Bueno, más allá de eso, y tratando de cerrar el paréntesis y volver, justamente lo que dije es que yo iba a defender a los lobos, entonces los voy a defender. Y los voy a defender justamente desde el punto de vista de que ellos genéticamente, genéticamente han evolucionado a través de comportamientos que están alineados con el altruismo. Las actividades que ellos desarrollan van directamente en beneficio de la manada, y primero de la manada. Tampoco tienen, en general, problemas con tener distintos roles. Hay algunos que son cazadores, hay otros que son cuidadores, y cada uno en su rol hace lo mejor de la mejor forma posible. En ese mismo sentido, tenemos que... Nosotros podríamos tomar este tipo de ejemplos y repensar... Repensar lo que es nuestra forma de visualizar la sociedad, de tal manera que nosotros entonces podamos encaminarnos a enfrentar estos grandes desafíos como conjunto. Y probablemente no haya otra forma de hacerlos que esa. Entonces, bueno, la pregunta... Y aquí yo, digamos que empecé a pensar dentro de este rol que debiésemos asumir cada uno de nosotros en la manada, es cuál era mi rol como académico. Y al mismo tiempo, bueno, cuál debiese ser más o menos el rol que debiesen tener todos los académicos de las universidades. Y en ese sentido, el rol primero es el rol formador. Y en ese rol formador es que justamente lo que yo veo es que justamente podemos readaptar y reentrenar a nuestros cachorros para que empiecen a tener comportamientos de manada. Y empecemos entonces a orientarlos a visualizar su sociedad y mejorarla a partir de atacar estos problemas en manada. Bueno, después voy a volver a esta imagen. Bien, el proceso no fue fácil para nada. Yo ya más o menos en el 2011 estuve pensando y con otro colega discutíamos mucho de cómo llegar a hacer esto. Y yo un poco tomé la cruzada, tomé la bandera y traté de ir convenciendo a los colegas. Fue como bien largo el proceso, unos dos años más o menos. Y al principio fue bien difícil. No era fácil convencer a los colegas realmente que te acompañaran. Y bueno, entendiendo lo del punto de vista del individualismo y el altruismo me hizo mucho sentido. Porque en realidad si uno mira cuál es el problema relacionado con llevar cosas adelante en las universidades en general, está muy relacionado con lo mismo. El factor que normalmente lo frena es el individualismo. Históricamente, la gran parte de la universidad chilena alinea casi todos sus incentivos en torno al individualismo. Incluso el gobierno evalúa a las universidades con parámetros que son muy individuales y en general muy desconectados también de lo que son las necesidades reales de la sociedad. Entonces, claro, la tarea era súper difícil, pero bueno, yo consideraba que valía realmente la pena. Seguimos insistiendo y en el camino, si bien tuve hartos no... Bueno, en general lo que me decían... Bien, compadre, súper buena la idea. Tele va adelante. Yo lo apoyo. Pero hubo otros que se fueron sumando en el camino. Otros colegas que nos fueron apoyando, no solamente colegas, muchos colaboradores de muchos lados, mucha gente de la industria que estuvo muy interesada en las ideas que un poquito más adelante les voy a plantear. Y en realidad, afortunadamente pudimos ya levantar las primeras iniciativas en este sentido. Y justamente las iniciativas en este sentido son las que yo les quería mencionar en este caso. Primero que todo, nosotros partimos por una iniciativa que está en el último año de las carreras de nuestra universidad, que es el programa de memorias multidisciplinarias. Bueno, el programa de memorias multidisciplinarias justamente lo que busca es la generación de equipos multidisciplinarias para el desarrollo sistemático de productos y servicios que apunten a problemáticas reales de la sociedad. O sea, mirar nuestra sociedad, levantar desafíos, primera etapa, levantar desafíos tanto de la sociedad, cuando digo de la sociedad, necesidades de la industria, la sociedad, gobierno, ONG, de todas partes. A la vez permitir que, dadas nuevas oportunidades, nuestros estudiantes puedan proponerlas, profesores e investigadores para impulsar el IMAX-D. Luego de eso, les damos entonces la oportunidad a nuestros estudiantes de elegir cuáles son sus temas de mayor interés y en base a las necesidades de esos distintos desafíos, ir construyendo entonces equipos que puedan enfrentar adecuadamente estos desafíos con una mirada de la multidisciplina. Y la pregunta que uno se podría hacer en este punto es, bueno, ¿y qué tanto con la multidisciplina? ¿Por qué la multidisciplina? Y el problema es justamente que, dado los avances tecnológicos, ya no es llegar y desarrollar algo nuevo. Cuesta bastante más que antes. O sea, la tecnología ha avanzado a tal punto que los problemas que son más simples ya están resueltos. Los problemas justamente que están ahora para ser enfrentados son mucho más complejos, requieren entonces una multimirada que nos permita afrontarlos adecuadamente. Entonces, esa es la justificación de la multidisciplina. Y juntar a personas con distintas miradas que permitan resolver efectivamente ese tipo de problemáticas. Así como luego nosotros propiciamos metodologías para que de forma iterativa fuesen desarrollando los proyectos e interactuar de forma permanente con la gente que está también en la sociedad, de tal forma que las soluciones estén absolutamente alineadas con lo que son las problemáticas que están enfrentando. Que jamás se salgan del norte al que estaban apuntando. Pero también hay que considerar que no es llegar y juntar a personas con visiones, con lenguajes muy diferentes y ponerlos a trabajar juntos. Realmente necesitan una estructura que les permita en realidad adquirir competencias que les permitan actuar como manada. No sabemos actuar como manada, no lo sabemos. Tenemos que entregar herramientas necesarias. Y entre esas competencias están tanto competencias en el ámbito técnico como en el ámbito transversal. En el ámbito transversal, por ejemplo, en la formación consideramos aspectos como trabajo en equipo, liderazgo, negociación, comunicación efectiva, saber hablar con el otro. Cosas tan básicas como esas. Nosotros somos súper buenos en la técnica, pero tenemos un montón de falencias en los otros aspectos. Y si nos acostumbramos a trabajar solo, no vamos a necesitar siquiera desarrollarla. Pero en este caso, si queremos actuar como manada, tenemos que hacerlo. Al mismo tiempo tenemos otras competencias técnicas que nos permitan repensar los problemas desde la sociedad a soluciones que estén en el sentido de esos problemas. Entonces les enseñamos conceptos de diseño, conceptos de modelo y planes de negocio, entre muchos otros aspectos también ligados con el emprendimiento. Porque, bueno, lo que en realidad nosotros queremos, bueno, aparte de generar productos, soluciones a esos problemas, también queremos ir aportando a generar una nueva industria tecnológica nacional. Apuntar justamente a transformarnos en una economía del conocimiento. Entonces, esos son los roles que nosotros visualizamos por el momento. Pero al mismo tiempo, todo este programa que estoy diciendo, está reconocido por la universidad como un nuevo programa de titulación. Por ende, los estudiantes tienen el reconocimiento académico. Nosotros le estamos diciendo, lo que usted está haciendo ahora con esta metodología es importante para nosotros. Nosotros consideramos que esto es lo que ustedes tienen que hacer. Eso le estamos diciendo. Bueno, el programa ya, el 2015 fue el piloto, el 2016 continuó, se fue institucionalizando. Bueno, nuestros estudiantes ya han participado cerca de 40 estudiantes, 12 proyectos, 9 diversas carreras de diversas especialidades. Y han trabajado en temáticas relacionadas con la minería, el dar tecnología al proceso minero, la seguridad minera, también relacionado con seguridad urbana y seguridad domiciliaria. Y temas también relacionados con las TIC y la planificación urbana. Y por supuesto que estamos abiertos siempre a recibir más temáticas, y mientras más diversas mejor, porque hay tantas cosas que ir mejorando. Y aquí quisiera, bueno, aquí voy a volver a esta foto porque no expliqué mucho por qué puse esa foto. Es bueno, esa la saqué hace dos días, en realidad. Ese es mi curso de procesamiento digital de imágenes. Porque en realidad, claro, aquí nosotros estamos hablando del último año, pero estamos hablando de, en realidad, formar a nuestros cachorros, y en lo posible hay que tratar de formarlos desde la cuna. Entonces, para formarlos realmente de la cuna, tenemos que preocuparnos de todo el proceso. Entonces, estamos desarrollando también metodologías que permitan, de forma progresiva y sistemática, ir desarrollando estas competencias de manada. Y lo que estamos diseñando como piloto para esos primeros cursos, son metodologías de aprendizaje basados en proyectos que incorporen estas habilidades de manada en la técnica. Entonces, los formamos en competencias técnicas, pero al mismo tiempo, los chicos están desarrollando problemáticas reales, y formándose en las competencias para poder interactuar adecuadamente. Mientras antes partamos mejor, por el momento nuestro alcance son las universidades, ojalá que pudiésemos partir de la cuna. Aparte de eso, yo lo que quería decir que en realidad no es lo único que estamos haciendo. También el tema de la supervivencia de nuestras manadas es súper importante. Por ende, es fundamental que nosotros, todas las capacidades disgregadas que tenemos en la universidad, y eso estamos diseñándolo ahora, en conjunto con otras que son faltantes, permitan generar un ecosistema que en realidad nos permita que podamos garantizar hasta cierto punto que nuestras manadas sobrevivan de mejor manera en este ambiente que es bastante complejo. Y justamente para terminar, solamente lo que quería decir que, bueno, primero que todo, nosotros lo que quisiéramos es escalar esto a nivel interuniversitario, escalarlo a nivel nacional en lo posible, y estamos dispuestos a impulsar entonces las iniciativas para poder realizarlo. Pero, de todas formas, este tipo de labores no pueden ser de pocas personas. O sea, necesitamos que cada uno de ustedes, necesitamos de cada uno de ustedes, pero necesitamos que cada uno de ustedes también encuentre el rol en la manada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!